Acá en la localidad, el grupo de COES, nos reunimos el jueves pasado y hasta el día de ayer, martes, tuvimos restricciones en las actividades culturales y deportivas. Restricciones totales en un transcurso de cinco días, se habían suspendido estas actividades por diferentes focos de contagio en la población. Por eso decidimos suspenderla. En el día de ayer, martes, volvieron estas actividades con personas de la localidad. Únicamente estas actividades están funcionando para gente de la localidad hasta el próximo lunes que evaluaremos la situación que tenemos. Estamos tratando de hacerlo en plazo de tiempos cortos para no perjudicar mucho a aquella persona que había arrancado. Nosotros acá en procesamiento del primero de abril ya habían comenzado los talleres municipales, las prácticas de fútbol infantil y local ya se venían haciendo desde el mes de marzo. Y bueno, tampoco que nos duele un montón cuando tenemos que reducir actividades, pero es una forma de reducir un poco la circulación en el pueblo en base a los focos de contagio que se habían dando y se vienen dando en la localidad. Siempre agradecerle al pueblo, a los vecinos de pronunciamiento, porque acá tan rápido, no sé si las orden, pero el consenso de trabajar en equipo y que salimos todos de esto. Nosotros siempre nos reunimos con el grupo de COES, tanto la seguridad como el personal del centro de salud, personal especializado, y bueno, tomamos referencia y armamos una idea. Para el bien de la población, habíamos decidido eso, hoy estamos con las actividades, pero sí restringimos gente que no sea de la localidad, que no sea residente de la localidad y domiciliado. Por esta semana, al menos, no va a participar de las actividades, pero bueno, ojalá y semana próxima estemos un poco más tranquilos en el tema de pedidos de hisopado y síntomas de la gente y en el tema de contagio, y bueno, volveremos a lo normal, que todos queremos eso, ¿no? y bueno, volveremos a lo normal.